Policía Nacional apresa presuntos autores de triple homicidio en un dealer en La Romana. Con el fin de enfrentar a los transgresores de la ley, nuestra Policía Nacional informó que fueron detenidos tres vinculados a la planificación y posterior muerte de tres personas, entre ellas un mayor de la institución del orden. Hecho ocurrido el pasado sábado en La Romana. Los detenidos en Santo Domingo por oficiales de la Dirección Central de Investigación, DICRIN, son Robert Méndez, de 37 años, y Rafael Álex de la Cruz Vázquez, alias Fonqui, mayor de edad, mientras que Domingo Montesino, Abreu, de 54, fue capturado mediante allanamiento realizado junto al Ministerio Público en su residencia ubicada en La Romana. Se recuerda que los fallecidos son los comerciantes Mártires Paulino Castro, de 59 años, Luis Antonio Cordero Paula, alias Tony, de 58, y el mayor policial Juan Isidro Aquino Gómez. Robert Méndez declaró a los investigadores que fue contactado por Montesino Abreu vía telefónica, quien lo invitó a esta ciudad donde le encomendó la misión de ultimar a Paulino Castro por la suma de un millón de pesos. Informó que el prófugo Domingo Antonio Ureña Ramírez, alias Ríder, le habría alquilado un apartamento en el municipio de Villahermosa junto a Fonqui y uno tales Randy, Rafael, Nina y Cate, prófugos, donde permanecieron alejados por 15 días hasta dar con el objetivo. Dijo que Randy fue la persona que ocasionó las heridas mortales a las víctimas. Cate era el que conducía la motocicleta en la cual escaparon del hecho y más adelante lo esperaba Fonqui detenido en la yipeta Kia de color negro para abordarlo y salir de la ciudad. Robert Méndez se quedó hasta el día siguiente en la vivienda donde estaban alojados para recibir la parte restante del trabajo, consistente en la suma de 9,000 dólares, ya que el acuerdo era entregarle dicha cantidad después de realizar la encomienda. Agregó que ese dinero lo recibió de mano del prófugo Riedel, quien a la vez la recibió de mano de Montesino Abreu, señalado este último hasta el momento como el autor intelectual. Al momento de la detención de Robert Méndez, se le ocupó dinero en efectivo en pesos y en dólares, una pistola calibre 40 milímetros y 20 cápsulas que le entregó a Riedel para cometer la acción criminal. A Fonqui se le ocupó 2,600 dólares en efectivo. Luego, nos trasladamos a la vivienda de Riedel, ubicada en el sector Villaprogreso, municipio de Villahermosa, logrando localizar en unos terrenos ubicados en el kilómetro 17 de la carretera Romana-San Pedro de Macorís, su vehículo marca Hyundai Galloper, tipo Jeep, de color verde, el cual este utilizó para darle seguimiento a Mártires Paulino Castro. Nuestra Policía Nacional mantiene la búsqueda de los tales Randy, Rafael Nina y Domingo Antonio Ureña Ramírez, alias Riedel, para su captura y posterior judicialización.